¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Vamos a bailar! La gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo un superior La gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo un superior No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor Puede tenerla Vaya y pa' acá Voz de este ritmo Es pa' bailar Puede tenerla Con plenitud Voz de este ritmo De Manzul Y al ritmo de Manzul Y también al ritmo de Que ahora ha sido profesor de Mojana Vamos a bailar Por Esa rica lena que todos prefieren Que no se da más por su sabor Esa rica lena que todos prefieren La gente que no se da más por su sabor La gente que no se da más por su sabor Hay que gozar la vida contento Y rendemos más lo superior Hay que gozar la vida contento Que no se da más por su sabor Que no se da más por su sabor Puede tenerla Vaya y pa' acá Voz de este ritmo Y es pa' bailar Puede tenerla Con plenitud Voz de este ritmo De Manzul Vamos a bailar Vamos a bailar A ver Esa rica lena que todos prefieren La gente que no se da más por su sabor Esa rica lena que todos prefieren La gente que no se da más por su sabor Hay que gozar la vida contento Y rendemos más lo superior Que no se da más por su sabor En la gente que no se da más por su sabor Y rendemos más lo superior Puede tenerla Hay que gozar O sea este ritmo Que es pa' bailar, me detenera, con plenitud Cosas de ritmo, el mar al sol ¡Y arriba la quincequera! Cosas de ritmo, el mar al sol Los aplausos, los aplausos para la quinceñera A ver esas palmas para Lucero Bautista